Este es el río Cabón, vengo a la sección de Cabón, Altavera Paz. Estamos a unos 80 kilómetros aproximadamente para que este río al final llegue a ser apresado con las empresas que están construyendo el río eléctricos en el río de Uruguay. El río Cabón, vengo a la sección de Cabón, vengo a la sección de las personas que están construyendo el río de Uruguay. Estamos acá reunidos buscando cómo proteger nuestra tierra y cómo defender nuestros ríos, nuestros sagrados cerros, que los empresarios nos vienen a perjudicar.